Bueno, el mes de noviembre arranca con mañanas frescas y días soleados, pero también con un nuevo piso de ganancias, Nasa. ¿De qué se trata? A ver, ¿cómo se implementa esto? Exactamente, a ver, 330 mil pesos es el nuevo piso del impuesto a las ganancias. Una BC rapidito para contextualizar, ya sabemos este impuesto a las ganancias que se graba sobre los ingresos, y fíjate vos que uso la palabra ingresos con toda intención, porque hay toda una discusión detrás, si el salario es ganancia, etcétera, pero bueno, a partir de determinado ingreso comienza a grabarse este impuesto que suele liquearse de manera anual, pero están las chances también de pagarlo mensualmente, de cancelarlo mensualmente a través de retenciones, y vos fíjate, a partir de este piso de 330 mil pesos, después comienzan a deducirse un par de deducciones, valga la redundancia, de acuerdo al trabajo que tengas, si tenés prepaga, si cobras jubilación, y bueno, un montón de cuestiones que se tienen en cuenta. Lo que pasa es que lo que no se aplican son las escalas o la famosa tablita, a partir de este monto, después si es un matrimonio con hijos, se sube un poco más. Si tenés cónyuge, exactamente, familiares a cargo. Pero una vez que la persona recibe el impuesto, ya paga el tope, ya paga a partir de superar este límite, se está pagando una deducción del 35%. Exactamente, bueno, digamos, a partir de este límite... No es gradual, digamos, no hay una gradualidad como había en un principio con el impuesto, que arrancabas pagando un 8%, un 15% hasta llegar al tope. Bueno, a ver, entre 330 mil, y atención con este número, mirá lo exacta que voy a hacer, anótatelo, 431 mil, 988... Ahí se da la gradualidad. Ahí se da la gradualidad, exactamente, como para que no sea tan impactante, si querés, el cambio. Estamos siempre hablando de sueldos en bruto. Siempre sueldos en bruto, exactamente, después uno comienza a deducir, y en ese neto que te queda a partir de aplicar las deducciones, comienza entonces a pagarse este impuesto a las ganancias. Pero sí, 330 mil pesos en bruto. Esto comienza a regir a partir de hoy. El objetivo es claro, es el conocido, es por el cual se cambia el piso del impuesto a las ganancias, que es ante el avance de la inflación, las paritarias se van actualizando, pero la idea es que vos no quedes pagando un impuesto a las ganancias, porque por ahí el impuesto, la suba es nominal, y vos decís, no, estoy ganando más, pero en realidad te lo está comiendo la inflación de igual forma. Es que hubo toda una suerte de migración de trabajadores que fueron entrando al impuesto y saliendo, no estaban durante el verano, porque habían sido alcanzados por la mejora en el piso, pero después, a lo largo del año, con las paritarias, volvieron a ingresar nuevamente. Totalmente. A ver, la idea es que más o menos se mantengan pagando el impuesto a las ganancias un millón de trabajadores hoy, en relación de dependencia, ¿no es cierto? Durante el macrismo eran más de dos millones, bueno, ese número intenta achicarse, la idea es que sea un impuesto progresivo, que lo paguen realmente los que lo pueden pagar, pero para eso es necesario ir subiendo paulatinamente. Esta es la tercera suba, que se da en el año a propósito del avance inflacionario, y bueno, esa carrera contra las paritarias, y que los mismos trabajadores sean los que mantengan el poder adquisitivo tal para pagar este impuesto a las ganancias. Bueno, este hombre, pensando en este nuevo piso, pero me parece con la cabeza puesta en el 2023, con el control de precios, intentar arrancar el año bajando la inflación, ¿no? Lo hablamos en un ratito. Lo hablamos en un ratito, pero ya te adelanto, lo que dijo Massa es que él pretende que la inflación sea aún menor a lo que propone en el presupuesto. Veremos. Ojalá así sea, es uno de los grandes temas, no solamente en Argentina, en Argentina desde siempre, pero sumale el mundo que también está metiendo su presión sobre nuestro país y sobre todo los países emergentes.